¿Qué es la etanatología? Pablo Sabines dice o comenta Jaime que es un libro escrito con dolor y con sangre, esa palabra, y en un poema que se escribió sobre la muerte de su madre tiene algo sorprendente, dice delante de la muerte el poema no vale nada, una cosa de ese tipo. Es decir, hay como una derrota del poeta, por eso es la derrota del hombre frente a la muerte. ¿Podríamos elaborar en esa relación y en la cultura chapaneca? Sí, bueno, algo sobre la muerte del mayor Sabines es un poema de tal calidad que nos dejó anonadados a todos los que lo hemos visto. Pero es puro dolor. Es puro dolor y por eso el poema La muerte de la madre ya no es dolor. Exacto. Es resignación. Y no solo resignación, era como decir, bueno, la vida vale la pena. Y Jaime decía, Jaime decía, la muerte aniquila al hombre. Eso es lo terrible de la muerte. La reacción frente a la muerte del padre es la derrota para el ser humano que es la muerte. Así es. Y la muerte de la madre es la convicción de que la vida... No, y algo muy importante le pasa a Jaime, le enseña el valor del amor. Él lo dice, él lo dice, a la muerte de la madre entiendo que el amor es lo que nos hace renacer de nuevo. Para él, Doña Luz, fue siempre el amor. ¿Es dípico? No creo que dípico, sino algo más que dípico, el amor humano, el amor total, el amor integral, la entrega sin condiciones. Y a esto es a lo que le canta Jaime en ese poema. Pero en el fondo es una familia de lo más tradicional de México, ¿no? El padre laico, el padre liberal, el padre enérgico, la madre especialmente generosa, delicada y bonacosa, ¿no? Pero lo más curiosamente, fíjate, maestro, de lo que habíamos tratado ya en el bloque anterior, que no voy a regresar los... No, por favor. Avancemos. Avancemos. Está presente ahí el... no solo está el dolor, sino que hay un rencor, hay una impotencia ante no poder nada, ante el cáncer, el príncipe cáncer, el señor Diente, le dice, ¿no? No digo la palabra porque me decías que hay niños. No, no, hombre. Los niños ahora saben que la palabra es muy fuerte. Sí, por ahí decía, este... Dilo. Mi madre, mi padre tiene el cáncer más hermoso que esto, ya lo dice en la segunda parte, cuando ya acepta él, que de entrada es el coraje por ver a su padre y no puede hacer nada contra la muerte, ¿no? Por ahí, Vallejo. La muerte, ni quiera la... Pero lo recuerda, y hay las dos muertes, se le recuerda de todas maneras con cuenta del amor, de la vida y de la búsqueda. Hay una especie de insatisfacción perene. Una especie, no hablo de los amorosos, que comentabas con razón, es el más famoso, como es el jarabe tapatío. Jarabe tapatío, es un poco lo que me decías, son más famosos amigos, pero no necesariamente es la mejor composición de origen mexicano. Hay una fragilidad, hay una búsqueda, hay una especie de derrota permanente, hay una insatisfacción que hay en el fondo de esa poesía. En el fondo, la poesía de Sabines habla más que nada de la fugacidad de la vida. Fugacidad. De esa fugacidad que tenemos todos, de que sabemos que estamos aquí, pero que el día de mañana ya no, porque él no creía en otra vida más allá, ¿no? ¿Algún verso recordarías? Sí, recuerdo varios, entre ellos el que dice morir es retirarse, hacerse a un lado. O sea, ese es el fin de retirarse, coma, hacerse a un lado. Es cruzar a nado de una orilla a otra orilla. Es cruzar a nado de una orilla a otra orilla. Y hay otro que a mí me impacta mucho y que creo que a todo mundo, porque en su casa, que habitó aquí Jaime Sabines de niño, lo pusieron en una placa. Dice aquí nació Jaime Sabines y todo, ¿no? Y dice, alguien me habló todos los días de mi vida, al oído, despacio, lentamente. Me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte. O sea, vive. Está la pista de Gorostiza, ¿no? De la muerte. De la muerte sin fin. De la vida, la muerte te va acompañando desde el primer día. Y aquí además le hable al oído. Ahora, erotismo y sensualidad son expresión de la muerte, perdón que vaya tan lejos, es una manera como la muerte se va comiendo al cuerpo, al realizarlo. O estoy mal, a ver. Sí, definitivamente, claro que van de la mano. Hay una teoría también que sostiene que la primera portada que llevan los poemas, es el recuento de poema de Jaime Sabines, tanto el recuento de poema como el nuevo recuento de poema tienen tres franjas, una que es negra, la otra blanca y una amarilla, y que tiene que ver con lo que estás diciendo, refiriendo, que son los tres, digamos, por dónde te va. La negra, la amarilla y la blanca, que sería el amor, la vida y la muerte, acabar pronto. ¿El amor es? ¿La negra? No, la negra sería la muerte. ¿La muerte? ¿La amarilla? La amarilla es la vida. No, la amarilla sería el amor y la blanca la muerte. ¿Y qué? La blanca la vida, por favor. ¿Y por qué es la relación cromática? Ya nos confundió, Robert. ¿Por qué es la relación cromática? Ya nos confundimos. Es propio del trópico. Así es. Estás pensando en un plafanal. Oye, a mí me interesan dos cosas. La negra es la muerte, amarilla y la blanca, ¿no? Hay el tema de la naturaleza, de la gente, de una simbiosis cultural, pero no hemos tocado un tema que me parece esencial, la sencillez del lenguaje. Yo lo decía al comienzo, con el respeto enorme que tengo por toda la historia de la poesía mexicana, frente a Jaime la poesía mexicana es formalista, no sé si me explique, en su conjunto, respetando a todos y cantidades y calidades. Yo lo encuentro más cerca de Neruda. Lo encuentro más cerca, no hablamos de la prosa del Gabo García Márquez, de la poesía telúrica de América Latina, de la juventud de César Vallejo, de Huidobro. Hay en él una poesía latinoamericana más natural, menos rebuscada, menos trabajada, menos culterana. Es muy sencillo lo que estoy diciendo, muy simplista quiero decir. No, no es simplista. Lo que pasa es que, a mi juicio, Jaime Sabines cuidaba mucho la combinación, es decir, la compañía de las palabras. No, no solamente era decir palabras sencillas o decir palabras que todo el mundo entendiera, era con qué acompañas las palabras. Lo que los antropólogos pedantemente decimos es el contexto. Entonces, Jaime era un maestro del contexto. ¿Palabras con palabras o palabras con palabras? Palabras con palabras. ¿Cómo las acompañas? ¿Cómo las haces hermanas? Y con la música. Para crear belleza, claro. Y la gran musicalidad, la gran musicalidad de la poesía de Sabines. La poesía de Sabines. Musicalidad que además a él le venía muy bien. ¿Qué obras de Jaime han puesto en música? ¿Hace rato tomó alguna poesía? Sí, se ha puesto en música varias cosas de Jaime. No siempre, no siempre. ¿Es una poesía musicalizable como Nicolás? No siempre con éxito. A ver, tendríamos que, ahora sí que dejar muy claro que la poesía tiene su propia música. Sí, claro. Entonces, no sería musicalizar. Muy puesta en melodía. No, si no sería musicalizar sus poemas, sino musicar, que es como cronicar. Entonces, no han corrido con muy buena suerte quienes han intentado musicar los poemas de Sabines. ¿Por qué? Porque ya son música. Porque ya tienen su boca. ¿Sabes cómo se podría? El único éxito de la musicalización de los poemas de Jaime sería el rap, decirlo. Claro. Como él lo decía. Sí, sí. Esa es la única posibilidad de hacer música. Y por ahí lo de Serrat con lo de la luna, ¿no? Ándale. Es la recitación. Es la recitación. Él dice que su mamá, Doña Luz, es el que lo introduce en la poesía. ¿Cómo? Porque lo llevaba a recitar. A declamar. A declamar a todas las fiestas de señoras. Que recite, Jaimito. Entonces, ahí Jaimito recitaba. Mira qué le dice a su mamá. Y ahí Jaimito educó su voz. Esa voz maravillosa. Estamos descubriendo. Pero ve lo que le dice a su mamá. A ver. Ve lo que le dice a su mamá. Si tú me lo permites, Doña Luz, te llevo a mi espalda. Te paseo en hombros para volver a ver el mundo. Claro. Entonces, es decir, la poesía es la prologación de la recitación. Que ya es una manera de musicar las palabras. Sí, pero de alguna manera, este. Es lo que habla. Eres un maestro en la pieza del laboratorio, en las piezas. No, es que yo comencé por recitar también. Por recitar. A eso voy. Pero yo por otra razón, porque era tartamudo. Entonces, la única manera de curarme era leer en voz alta y recitar de la parte de los demás. Y vaya que te curaste bien. Sí, vaya que te curaste bien. En exceso. Pero si algo no le gustaba al poeta, era que lo recitaran. Sí, señor. Pero él... Pero aparte no le gustaba. Pero era de los pocos que sabían decir sus poemas. Cuando ya fue más joven, no le gustó ser declamador. Pero no declamar. Llegó a odiar la declamación. Solamente estuvo una vez en Bellas Artes, ¿verdad? Que ya ves que estoy vivo. A mí me recordó mucho la manera nerudiana de leer, debo decirte. Una cosa leen profunda. Suya. Sacerdote. Alar. De hecho, hay un disco de Neruda. O sea, hay un disco de Sabines donde lee poemas de Neruda. De voz viva de México. De voz viva de México. De voz viva de México. O sea, es la admiración de Sabines hacia la poesía de Neruda, ¿no? Que elige leerlo. Lee sus poemas y lo conoces, ¿no? Los dos leían poesía con copas. Es la convención que yo tengo. Ahí me tocó por encargo del coordinador de Humanidades de la UNAM, el doctor Mario de la Cueva. Pero no siempre se vieron. Siendo yo consejero cultural en París, buscar a Pablo, que era cónsul, y llevarlo a las oficinas de la autoelección francesa que grabara el primer disco de voz viva de México. Pero yo tengo la idea de que estaba bien entonado. Por eso lo recuerdo vívidamente. Y cuando Jaime leía, leía un poco igual, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Hace rato comentábamos con Andrés también que había mucha gente que ahora sí que lo estigmatizó, al menos a Sabines, con el trago siempre, ¿no? No, pero fue al final. Pero te digo una cosa. Si algo él me dijo alguna vez fue, no escribas con tragos, no escribas borracho. Porque vale más escribir poco que arrepentirse mucho. Sí, no. Porque, bueno, es la experiencia mucho. Los grandes escritores escriben sin tragos, pero también, no es menos cierto que muchos poetas escriben con tragos y corrigen en la mañana. Ándale, con la cruda. Se quedan con la inspiración y luego corrigen. ¿Cuál es tu impresión? Pedro Garfias sí decía sus poemas. De hecho, cuando estuvo en la tienda... Conoció todas las cantinas. Todas las cantinas eran su territorio. En la tienda del modelo él escribía un soneto diario, se lo impuso como tarea o como un rigor, como una disciplina. Ya sea bueno o malo, voy a escribir un soneto, todo soneto. Durante un mes escribió 30 sonetos. Eso dicen sus biógrafos. Sí, pero nada más durante un mes. A no sé si más tiempo, pero durante un mes escribió 30 sonetos. Entonces, era un hombre de disciplina. Era un hombre de disciplina. Y leído. Escribió mucho. Y sabes qué, otra vez la referencia con el Gabo, con García Márquez, quien se pone el overol a las 8 de la mañana y escriba hasta que se va el sol, ¿no? Va de nuevo lo que tú decías, ¿no? Una disciplina matutita. Ahora, la relación de los varios planos, el de la política vamos a empezar a tocar. En realidad, la familia del Jaime era una familia del sistema político tradicional, ¿no? Sí, claro. Acentuada un poco por la profesión militar del padre. Y Juan fue un militante muy decente, muy disciplinado. Sí, el padre Prín. Prín que mereció toda mi estimación y afecto. Entonces, él vivía en ese mundo. Sin embargo, a mediados de los 70, él tuvo una inquietud política, pero diría yo con un sentido progresista, con un sentido nacionalista. Yo tuve la ocasión de invitarlo a ser por primera vez diputado federal por el Estado de Chiapas. Él me reaccionó muy extraño. Me dijo, ¿yo qué voy a hacer? No estoy en esa disciplina. Le dije, no, acabo de invitar a Carlos Péllecer a ser candidato a senador. Ya me aceptó, advirtiéndome que se ha vuelto socialista. Tú también. Me dice, no, yo lo que pasa es que soy absolutamente libre, indisciplinado, y voy a decir lo que quiere y votar como quiere. Y así fue. ¿Tú cómo viste? Tuve una parte para mí, hasta donde recuerdo, muy positivo. Bueno, contacto de Jaime con la política, pero después menos. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, mira, en primer lugar, los hermanos Sabines son el equivalente chapaneco de los Kennedy. Lo que hacía... Pero ninguno lo mataron. No, afortunadamente. Lo que hacía Juan, lo que hacía Juan, hacían los otros dos. Entonces, Jaime era Ted Kennedy. O Robert Kennedy. Ojo, Juan es Ted Kennedy. Robert Kennedy es Julio. Entonces, esto hace que Jaime se meta a la política. Jorge, porque Julio es el hijo. Jorge, perdón, Jorge. Julio es el hijo de Jaime. De Jaime. Eran Jorge, Juan y Juan. Juan es el político. Sí. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que... ¿Y Robert qué? ¿El número dos qué era? Porque Robert Kennedy era Jorge. Jorge. Jorge es el número dos. Jorge. ¿Cómo no? Jorge juega un papel fundamental aquí. Estratega. ¿Era el estratega? Claro, como Robert Kennedy, el que lo regañaba. Y Jaime era... ¿Y Edward Kennedy es el poeta de los Kennedy? Jaime es el enamorado. Jaime es el enamorado, el gran acompañante. Sí, es que es una equivalencia extraordinaria. Además, la inteligencia... ¿Alguien ha trabajado? No, nadie ha trabajado. Nadie ha trabajado. Nadie ha trabajado. No, pero no sabes. Hay que buscar a la madre. Esa sería la parte más difícil. Entonces, después se contó. La otra cosa, Porfirio, sí, señor. Y la otra cosa, Porfirio, es que en esa época en Chiapas, hablemos con justicia. Si querías meterte a la política, ¿a dónde te metías? Bueno, desde el 99. Pues al PRI. Pero había varios PRI. Había varios PRI. Era muy plural. Yo recuerdo... No sé si ustedes dos recuerdan... Sigue siendo. No sé si ustedes dos recuerdan... Bueno, hubo el PRI de Porfirio Muñoz Leo, ¿no? Porque estés aquí para darte todo. Duró poco. Pero ustedes recuerdan una entrevista que le hizo Hernán Becerra Pino a Jaime. Ahí ya fue en una entrevista de 99, de 1999. Y ahí Jaime dice, el PRI, si no se renueva, se va a morir. Eso lo dice Jaime. Y está publicado. Estuvo en la renovación nuestra. Estuvo en la renovación. En esa legislatura se formó un grupo muy numeroso de cerca de 70, 80 diputados que votaron con la independencia. Los encabezaba mi gran amigo Efigenia Martínez. Claro. Que era el ala izquierda, de alguna manera, en distintas presiones, que se empezó a manifestar. Y que tiempo después rompió a través de la corriente democrática. Pero cuando nosotros rompimos, tengo la impresión de que Jaime ya estaba en otra vía, ya estaba en otra pista. Ya no lo volvía a sentir. Vamos a ir a un corte para una última reflexión sobre política, literatura, identidad chapané. Ahora. Vamos a ir a un corte para una última reflexión sobre política. Vamos a ir a un corte para una última reflexión sobre política. Vamos a ir a un corte para una maintenance chanson. Vamos a ir a un corte para una última reflexión sobreımação Vamos a ir a un corte para la longitud de una serie de laama. Vamos a ir a un corte para una segunda rapidez. Vamos a ir a una nueva причión de la empresa.